En este video vamos a presentarte 6 trucos caseros para eliminar bolsas y ojeras. Durante estos últimos años, el ritmo de vida se ha tornado más rápida y acelerada, generando muchos problemas para dormir y estrés. Esto ha hecho que se acentúe en uno de los problemas estéticos más recurrentes, que son la aparición de bolsas bajo los ojos y las ojeras. El contorno de los ojos es la primera zona del cuerpo donde se notan los efectos de estos momentos de estrés, insomnio y cansancio, debido a que esta piel es muy fina y sensible. Todo esto sumando al envejecimiento, una posible mala alimentación, falta de hidratación, hábitos poco saludables, incluso la misma genética de nuestro cuerpo, puede provocar que las ojeras sean más marcadas y notorias. Antes de reducirlas, es necesario saber cuál es su origen en nuestro caso, ya que en algunos casos tienen muy difícil solución. Lo más recomendable y efectivo para cuidar esta zona y evitar su aparición es el uso diario de un contorno de ojos descongestivo y unificante a partir de los 25 años de edad, cuando nuestra dermis empieza a regenerarse de forma más lenta y comienza el envejecimiento de nuestras células, además de llevar hábitos de vida saludables. Si aún haciendo esto te levantas con los ojos inflamados y las ojeras marcadas, te damos unos remedios caseros para mejorar su apariencia todo lo posible. La aplicación de frío es uno de los remedios más habituales para reducir la inflamación de los ojos. Tienes que meter dos cucharadas de postre en el congelador durante unos minutos y aplicarlas sobre los párpados. El frío conseguirá que se reduzca el hinchazón de la zona. Un clásico es el pepino. Uno de los remedios más vistos en el cine a lo largo de los tiempos es la aplicación de dos rodajas de pepino sobre los ojos. Esto se debe a que el frío de este vegetal recién salido de la nevera tiene vitamina E y poder hidratante. Haz esto durante 30 minutos sobre tus ojos y ayudarás a reducir las bolsas producidas por el cansancio y a combatir la sequedad. Si no suele haber estado hortaliza en tu nevera, puedes utilizar parches para el contorno de los ojos, ricos en principios activos, hidratantes y revitalizantes. Otros remedios son las bolsas de manzanilla. Otro clásico muy utilizado en todos los hogares es la manzanilla, ya que se trata de un antiinflamatorio natural que ha sido usado durante siglos. Para esto se debe remojar dos bolsas de infusión en agua tibia durante unos minutos, luego aplicas cada una sobre cada ojo y déjala actuar durante 15 minutos. Además, la manzanilla puedes utilizar té verde o hierbabuena. Otro remedio es el tomate. A pesar de que no es uno de los remedios más famosos, sí se trata de uno de los más eficaces. El tomate es conocido por sus antioxidantes y esta propiedad es la que convierte en un gran recurso para la reducción de las bolsas y ojeras. En este caso, su aplicación se realiza bajo los ojos. Tienes que realizar una mezcla de tomate triturado y unas gotas de limón hasta que se forme una pequeña masa que se extiende en la zona de las ojeras y dejar actuar durante 15 minutos. Aceite de almendras. En el mundo de la cosmética profesional, para la hidratación, protección y nutrición de la piel, cada vez son más utilizados los aceites naturales, ya que contienen numerosas propiedades muy beneficiosas. En concreto, el aceite de almendras es uno de los más conocidos, ya que es rico en vitaminas A, B y E. Este aceite de rápida absorción también ayuda a mejorar el contorno de los ojos gracias a su poder ultra hidratante, que ayudará a reducir las rugas y rejuvenecer la mirada. Se recomienda aplicarse dos gotas de aceite en cada párpado, masajeando con suaves movimientos circulares antes de irse a dormir, para que este haga efecto durante toda la noche. Otro consejo es reducir el contenido de sal en las comidas. En muchas ocasiones, las bolsas que se producen bajo los ojos son debidas a la retención de líquidos ocasionada por una alimentación poco saludable y con un alto contenido en sal. Es fundamental mantener hábitos de alimentación saludables para evitar la aparición de bolsas y ojeras, y reducir el consumo de sal, sobre todo en las cenas. Otro gran consejo es usar un buen corrector. Este es tu gran aliado. Si además de conseguir estos consejos, necesitas ayuda inmediata para salvar tu mirada, un buen corrector de larga duración con alto poder de cobertura se convertirá en un gran aliado. Utiliza un corrector de larga duración y tono natural y luminoso, con ingredientes naturales calmantes y revitalizantes, para mejorar el aspecto del contorno de los ojos día a día, incluso aunque no uses maquillaje. Todos estos remedios caseros ayudan a mejorar el aspecto de esta zona tan sensible desde nuestro rostro. Pero como resaltamos al principio, es imprescindible el cuidado diario de la zona y tener hábitos de vida saludables como dormir ocho horas, beber abundante agua, no fumar, mantener una distancia prudente de móviles y ordenadores, tener una dieta equilibrada y evitar el estrés. ¿Qué te ha parecido este video? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos y familiares. Bendiciones para todos.